Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar, mi vida es el trabajo paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón, la ley no ocupa al pueblo paloma, aunque tenga razón, que no, que no paloma, no, que así que no trabajo yo, que no, que no palomita, que no, que así que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo, de mis deberes hablan paloma, de mis derechos no, pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres paloma, siempre será la unión, que no, que no paloma, no, que así que no trabajo yo, que no, que no palomita, que no, que así que no trabajo yo. Música Nos juzgan y condenan, en nombre de la paz, cada vez que pedimos paloma, justicia y libertad, pero la paz tú eres, y con ellos no estás. Que vuelas, que vuelas con nosotros paloma, paloma de la paz, que no, que no paloma, no, que así que no trabajo yo, que no, que no palomita, que no, que así que no trabajo yo. Música 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 Música